hola mis queridas amiguitas y amigos aquí me tienen compartiéndoles otro video en esta ocasión quiero hablar de un suplemento importantísimo porque he descubierto algo que ya saben que a mí me gusta investigar leer sobre los suplementos y me gusta compartir todo lo que lo que aprendo para que ustedes también se beneficien he estado leyendo sobre el yodo en esta ocasión como les digo me gusta informar cada suplemento que yo tomo siempre me gusta ver si hay algo mejor y si cuando encuentro algo que dicen que es mejor pues inmediatamente yo lo compro porque digo pues este me va a funcionar mejor ok entonces estuve investigando sobre el yodo y el yodo el suplemento de yodo el mejor que dicen que se puede absorber mejor es el yodo naciente yodo naciente dije yo bueno pues que hace ese yodo pues dice allí que se absorbe más rápido que han mirado que da mejores beneficios ok acuérdense mis amiguitas que siempre debemos consultar al médico ok les comparto esto porque yo lo tomo pero si usted está tomando por ejemplo un medicamento para la tiroides entonces tiene que consultar a su médico y sobre todo mis amiguitas la alimentación que nosotros tenemos es muy importante tenemos que tomar alimentos consumir alimentos que sean ricos en yodo porque la tiroides es muy importante que nos funcione bien porque es la que controla el metabolismo cuando nosotros no estamos bien de la tiroides nos sentimos cansados se nos comienza a caer el pelo tenemos nuestras manos frías los pies fríos no baja no podemos bajar de peso estamos tristes bueno es un descontrol total cuando la tiroides no funciona bien entonces por eso tenemos que estar alimentándonos consumiendo alimentos y suplementándonos porque los alimentos que tienen yodo por ejemplo las algas marinas la tuna el pescado todo eso todo eso que es alimento del mar tiene bastante yodo también el agua de mar tiene bastante yodo la sal de mar son alimentos que son más ricos en yodo aunque hay otros alimentos que son también ricos en yodo pero a esos alimentos no los estamos consumiendo diariamente y la tiroides se necesita estar trabajando bien todos los días necesitamos estar necesitamos darle yodo entonces a mí por eso me gusta suplementarme también porque a todos necesitamos que nuestra tiroides esté esté trabajando bien entonces por eso comparto este video para que vean lo que estoy tomando ahora ok pero como les digo ustedes consulten a su médico ok pero si usted está tomando yodo de suplemento pues déjeme decirle que este es el que leí que es el mejor el yodo naciente ok como se toma siempre mis amiguitas acuérdense sigan las instrucciones de los frases y los frascos porque muchas me preguntan y cómo lo tomo pero sabe que yo no sé el que usted compró ahí tienen las instrucciones los fabricantes del suplemento ellos saben cuánto poner ahí cuánto necesitamos tomar entonces siga las instrucciones del frasco ok aquí me dice que me tome 6 gotas este dice que tome 6 gotas en un vasito con agua que horas tomamos este suplemento bueno todos los suplementos que son o más bien medicinas que los doctores dan que dicen ay me voy a tomar mi medicina de la tiroides mi pastilla de la tiroides no es medicina es una es una es una es una pastilla de yodo que le dan para su tiroides pero a qué hora se la toma usted se la toma en ayunas ¿verdad? porque esa es la hora en que mejor se absorbe el yodo entonces igual si estamos tomando un suplemento de yodo tómelo en ayunas también para que se pueda absorber ok y como le digo pues siguiendo las instrucciones del frasco yo me lo tomo así como me dice aquí y por eso comparto este video con ustedes mis amiguitas ok como les digo les voy a dejar el link ahí en la cajita de información de este suplemento de este suplemento de este suplemento de yodo naciente y como les digo pues ahí ahí presionele y ahí lo va a llevar a donde a donde lo pueden comprar ok sobre todo recuerde consulte a su médico también eh bueno mis amiguitas muchísimas gracias por mirar mis videos no se les olvide suscribirse eh ahí donde dice suscribe presione active la campanita para que reciba las notificaciones y como les digo si mi padre Dios me permite me da vida y salud yo seguiré compartiéndoles videos donde les hablaré de diferentes temas y siempre recuerden esto que les digo nuestra salud depende de cómo tratamos a nuestro cuerpo hasta el próximo video a nuestro cuerpo hasta el próximo video